que mantuvo en el estado de Chiapas y que bueno, pues una de las cosas que siempre había dicho la actriz era de que quería Transmisión en vivo del funeral de Pilar Montenegro pasó algo extraño, no podían creerlo esto es lo que se sabe al momento en 2017 un reconocido periódico habría revelado que la estrella tenía una rara enfermedad y se trataría de un padecimiento neuronal que consiste en perder la coordinación de los movimientos sus síntomas son dificultad para caminar y gradualmente empeora con el paso del tiempo hasta afectar movimientos en los brazos, en las piernas y en otros músculos según es una herencia en dos genes afectados uno de cada uno de los padres para que la enfermedad se desarrolle incluso se informó que la también actriz y cantante tuvo que rentar su casa para costear los gastos médicos que necesitaba porque es una enfermedad sumamente costosa y más en rehabilitación según la ex Garibaldi tenía dificultad para subir y bajar las escaleras por lo que sus familiares prefirieron dejar la casa en la que vivieron durante 12 años la familia se habría cambiado de casa y esto es lo que se sabe Pilar Montenegro ya no estaba bien Pilar está lejos del medio del espectáculo desde hace tiempo y mucho se comentó sobre su padecimiento con esta extraña enfermedad llamada ataxia o esclerosis múltiple la cual provoca la descoordinación de los movimientos del cuerpo La cantante no había dado detalles de lo que sucedía pero posteriormente se encontraba mal y ya no podía estar bien La actriz de 51 años de edad dice ya no puedo caminar y no puedo hacer música porque me encuentro un poco enfermita los detalles los tenemos aquí en tu canal como siempre toda la mejor información para que te enteres Pilar Montenegro no puede ser la cantante con el mayor éxito ya no pudo más y decidió mejor ya descansar eso lo hicieron en Estados Unidos donde vivía Pilar Montenegro después de estar mucho tiempo viviendo allá y además todos sus éxitos han sido principalmente en ese país no lo puedo creer por supuesto a todos los fans y seguidores de Pilar pedimos por favor que oren por él y que también pueda estar bien los últimos días en donde ya se despide de su familia y amigos Pilar Montenegro te vamos a extrañar fuiste una buena persona y eres muy elemental su familia y amigos lamentaron lo que pasaba y pidieron por favor que pudiera estar en un momento mejor lo entiendo ha sido muy difícil ahora la gente se está despidiendo de Pilar Montenegro y aquí en tu canal pedimos oraciones para que logre el descanso por supuesto aquí toda la verdad comparte con tu familia y bienvenidos a tu canal de todo con Lili